no hay nada más lindo en el mundo que disfrutar de unas merecidísimas vacaciones en familia pero todos sabemos lo estresante que puede ser realizar un viaje en el que todos se sientan a gusto y cómodos es por eso nos pusimos a investigar a full y le preguntamos a muchísimas familias con niños cuáles son los mejores tips para tener unas vacaciones soñadas bienvenidos una vez más a la comunidad de viajeros de asís 365 somos mecha igual y en este vídeo te vamos a contar los 10 mejores tips chequeadísimos para tener unas buenas vacaciones en familia arranquemos 1 buscar un destino que se adapte a todos los miembros de la familia si en tu familia y niños este punto es clave es fundamental buscar un lugar donde los niños puedan sentirse a gusto puedan divertirse y también descansar lo mismo los grandes que también puedan estar tranquilos hay muchísimas alternativas dentro y fuera del país donde grandes y chicos pueden pasarla bien parque de diversiones playas hoteles con guardería pueden ser tus aliados para estas vacaciones en familia es ideal también que busquen actividades para ser juntos así pueden generar hermosos recuerdos 2 documentación y requerimientos en todos los viajes pero sobre todo en los viajes familiares donde van varias personas es importantísimo chequear tener a mano todos los documentos que se necesitan tanto para el destino como para el medio del transporte pasaporte documento de identidad carnet de conducir recetas médicas y calendario de vacunación entre otros si son muchas personas les recomendamos que haya un encargado o una encargada de controlar los papeles de todos y un tip de oro que les vamos a pasar es que siempre lleven fotocopias y fotos en el celular de todos los documentos 3 evita viajes larguísimos o vuelos con muchísimas escalas de lo más desafiante a la hora de pensar en un viaje con niños y no tan niños es pensar en los grandes trayectos hasta llegar a destino si tú viajes en auto te recomendamos organizar varias paradas para estirar las piernas gastar energía y comer algo y si tu viaje es en avión es importante que intentes sacar los vuelos con la menor cantidad de escalas posibles otro truco es sentar a los chicos del lado de la ventanilla para que puedan ir entreteniéndose con el paisaje también está bueno que lleves actividades que ocupen poco espacio como pueden ser hojas para dibujar o juguetes pequeñitos para que tengan una fuente de distracción más 4 buscar un equilibrio entre las actividades y el descanso lo ideal de todo viaje es encontrar el equilibrio entre las actividades emocionantes y el tiempo de descanso pero es especialmente importante si viajas con niños donde el tiempo de descanso es realmente fundamental muchísimas veces cuando planificamos un viaje queremos hacer absolutamente todo y nos llenamos de actividades a toda hora así que clave poner en tu agenda momentos para el relax y para la siesta 5 armate un buen botiquín cuando se viaja con chicos es importantísimo estar listo o lista para cualquier situación es mejor no tener que improvisar así que armate un buen botiquín con todo lo que podrían necesitar ante cualquier eventualidad a diferencia de otro tipo de viajes si viajas con niños cuentan todos los por las dudas porque una vez en destino no sabes qué tan caros pueden ser los medicamentos o si existen en ese país 6 viajar seguros el mejor consejo que nos dieron muchas familias a las que consultamos fue contratar una buena asistencia al viajero que te cura por accidentes por problemas de salud y que tenga una buena comunicación las 24 horas no hay nada mejor que sentirse seguro y saber que todos los miembros de tu grupo familiar se encuentran cuidados en el link que se encuentra en la descripción del vídeo vas a poder cotizar el mejor seguro del mercado que además de emergencias médicas te cubre por robos o por pérdida de tecnología así 365 te cuidan tus vacaciones y además tiene este canal de youtube que te da la mejor info de viajes por lo tanto no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando hay un nuevo vídeo en este canal 7 adaptarte a los horarios de los más chiquitos los chicos tienen una rutina específica de acuerdo a su edad así que intenta no cambiarla en las vacaciones dentro de lo posible tratar de mantener los horarios habituales de comida que estén en la cama a la hora indicada y que duerman lo necesario para poder disfrutar bien de este viaje los padres con los que consultamos nos dijeron que esto puede evitar el cansancio de los chicos que genera cierto berrinche ante caprichos que puedan llegar a tener en las vacaciones 8 pensar en las comidas investiga sobre el lugar al que vas a ir y tener a mano un listado de lugares que tengan menú para niños y un lugar acogedor para las familias también las madres y los padres recomiendan llevar algunos snacks para poder darle de comer a los chicos entre comidas y evitar que pasen hambre 9 arma un kit de entretenimiento para los más chicos lo mejor es mantener ocupados a los chicos en largos viajes en largas filas en viaje de tren o en avión una excelente manera de lograr esto es preparar un kit con los juguetes y objetos que más les gustan dependiendo de la edad vas a poder incluir peluches libros para colorear o algún juguete especial para los niños mayores obviamente la tecnología va a ser nuestra gran aliada en momentos de espera o para entretenerlo ya sea con juegos películas y demás 10 y por último obviamente no te olvides de disfrutar el viaje y si este tipo no es de mucha ayuda y es por demás obvio pero desde acá desde así 35 te alentamos a que disfrutes tu próximo viaje en familia y cuando vuelvas de vacaciones te invitamos a volver a este vídeo de comentar a ver si te sirvieron los tips y que sumes nuevos así podemos hacer la parte 2 de este material muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición los invitamos a suscribirse al canal y a darle la campanita para que les avise cuando sea un nuevo vídeo y muy felices viajes para todos